Contra... Contra de vías en el alma, wey. ¿Qué pasó, wey? ¿Cómo te moriste, wey? Ahí está muerte, peñón, wey. Me voy a ir como Rambo, wey, hacia adentro, wey. Está mi... desmadrador aéreo, wey. No sé qué fue el desmadrador aéreo. Lo que está desmadrador, supongo, wey. ¿Quién se escucha? ¿Lucho? Uy, wey. Ah, otra vez, pierce. Acuérdate que tenemos cartillería, wey, eh. A ver... Aquí voy a echar el 20... Ah, ok. Aquí sí tenemos que entrar muy huevos, wey. Uy, a los virgos que estaban jajados. Mucho lucho me matasen. Ah, es que había puesto minas, wey. A ver... ¡Qué malo. ¡Qué malo! ¡Gracias!